¡Fantastic Show presenta! Entrevista para la revista GQ Reconoció que Sin Vine no podría ser el artista que es hoy En 2013 compartió un video interpretando As Long As You Love Me de Justin Bieber A partir de ese video logró miles de vistas Y su popularidad creció Luego de aparecer por primera vez en la plataforma Que dio su primer concierto a 600 personas En la ciudad de Toronto Desde ese entonces y todavía se considera El sucesor de Justin Bieber Shawn Mendes nació el 8 de agosto de 1998 en Toronto, Canadá Su padre es un empresario portugués Y su madre es inglesa y agente Shawn Mendes confesó que aprovechó la oportunidad Para mostrar sus habilidades artísticas Compartiendo videos en Vae Su constante presencia en las redes sociales Le permitió tener una fuerte relación con sus seguidores Para el año 2014 Shawn Mendes firmó un contrato con Island Records Cuando llamó la atención del representante Andrew Girtley El representante se encontraba buscando un nuevo talento Para una versión de Say Something Cuando entró a redes sociales Descubrió al joven canadiense En su canal que tenía miles de vistas En la canción A Great Greek World Varios sellos, entre ellos RCA, Atlantic, Republic y Warner Ya buscaban a Mendes Pero la joven promesa decidió firmar con Island Previo al contrato Shawn Mendes inició una gira como invitado de McHuntour Para el año 2016 Mendes sacó su primer disco Llamado Hat Riding Con sesillos como Sklitchers y Something Big El álbum fue un éxito tanto en Estados Unidos Y en Canadá Lo que lo colocó en el número 1 De Billboard 200 Y el premio a Mejor Nuevo Artista En los MTV Video Machine Awards de ese año Su segundo álbum fue Illuminate del 2016 Con temas como Trade You Better In There Nothing Holding Me Back Ese año recibió el premio Artista Revelación En los People's Choice Awards Y a Mejor Artista Masculino En los MTV Be Mass El último y más reciente de sus proyectos Ha sido su tercer disco De estudio homónimo Shawn Mendes en 2018 En este se ve una gran mezcla De estilos A los que el canadiense se adapta perfectamente El primer sencillo fue In My Blood Que fue nominado a los premios Grammy A Mejor Canción de Año Shawn Mendes se ha convertido En el cantante más joven Con sus tres trabajos En el número 1 de calificaciones Por esta y más razones Se cree que Shawn Mendes Es el sucesor Del canadiense Justin Bieber ¿Pero tú opinas acerca de esto? Déjame saberlo en la sección de comentarios Yo soy Carto Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!